Buenos días, apertura de color verde para nuestro UX35 que ha comenzado esta sesión de miércoles rebotando casi medio punto porcentual, ha superado la barrera de los 7.000 puntos. A Vertis Bank Inter son las cotizadas más alcistas, la primera rebotaba un 5,6% y la entidad un 3,6%. Respondía de esta manera a los resultados del primer trimestre del año. La entidad ha obtenido un beneficio superior a los 49 millones, es decir, un 1,8% más que el año anterior. Este miércoles el parque también ha recibido los resultados de BBVA que entre enero y marzo se ha notado un beneficio de 1.005 millones de euros. Si seguimos mirando la tabla, los títulos de Grifols y de Repsol son los que más retroceden. La sesión bursátil de este miércoles está marcada por la nueva intervención del presidente de la Reserva Federal de Ben Bernacke. A la espera de sus palabras, el resto de las bolsas europeas también se inclinan por los beneficios, al igual que la bolsa de Tokio que ha cerrado la sesión con un rebote cercano al 1%, más allá de los 9.500 puntos.